Muy bien, puta, levante los ganas, castilla, rapas de pecil, ¿por qué me despertas? Hoy vas a ir a la escuela, empaque tus cuadernos, tu regla, tu libro de actividades, tu cartulera, tus colores, tus lápices, tu loncera, tu agua, porque hay en la escuela de cancha. Bueno chicos, hoy vamos a jugar la escuela de la cancha, bueno Ruby, ¿cuánto es 20 más? 30. Tom, 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 no, 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 la, 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 la. Vamos Ruby, responde la respuesta, o tendremos sin cancha. 50. Muy bien, ahora, si puedes salir a la cancha. Sa, 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 qué venganza, voy a tenerla a la escuela. ¡Ahora ves que más tenés fue! Pero que cercaños pasados. 70. 70. 80. 42. 22. 23. 22. 23. 22. 23. 23. 25. 25. 27. 26. Comenzamos el problema de Ruby, ¿por qué pegaste de la escuela de la cancha? ¿Por qué te escapaste? Descate de aquí para ir al Burger King. Es todo lo voy a castigar. Ruby, ¿cómo te atreves a destruir y pegar a la escuela de la cancha? Es todo, no teléfono, no McDonald's, no tablet, no computadora, no jugar tus juguetes, no videojuego, no Burger King, no Subway, no Taco Bell, no televisión, no el amigo de club, no parque, no YouTube, no Facebook, no Whatsapp, no cumpleaños, no Nicaragua, no Belice, no México, no Colombia, no Perú, no Carrefour, no Walmart, La ciudad por cinco días te ve a tu cuarto y no vamos a las provincias del mundo.